Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te trajes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te anclaran las alas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un botón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas No al viejismo No al viejismo Yo lo sumo Yo me sumo No al viejismo No al viejismo No al viejismo Yo me sumo Yo me sumo No al viejismo, yo me sumo Yo también me sumo Yo me sumo No al viejismo Yo me sumo Yo me sumo Yo me sumo Si disparan por fuera Yo me sumo Yo No Yo me sumo Nosotros nos sumamos Yo me sumo 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 Nosotros nos sumamos Y vos Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a...